Atención, estamos ante un caso terrible, un homicidio que se produjo con una botella como arma. Hay un video, que imagino será de terror, vamos a ver ahora. Y también tenemos el parte policial, dice, Departamento de Investigación de Homicidios, supuesto hecho punible contra la vida, homicidio producido presumiblemente por corte de botella de vidrio. Ahí están las motos donde se ve el ataque, ¿verdad? Aparentemente. Esto fue 21.50. Ahí aparece corriendo el muchacho de remera roja y es el primero que empieza a tirar cosas y se lo ve, ¿no? Aparte está como medio... Están conversando y ahí aparece un muchacho, ahí, ese, que se cruza por delante de las motos, que sale al paso a la calle, el de remera roja o rosada, y ahí es cuando empieza a tirar cosas. Ahora, no es el único que tira cosas, ¿verdad? Pero estas son las cámaras que finalmente graba en ese momento. Ahí está, con una fuerza tremenda. Y cayó el de blanco, ¿eh? Uno de los que estaba pasando cayó herido ahí. Esto fue en la vía pública sobre Fulgencio Llegros y Rodríguez de Francia, distinto de... Ah, obligado, Departamento de Itapú. Ah, empecé que fuera... Víctima, Raúl Alberto Benítez, 19 años de edad. ¡Qué terrible! Qué bárbaro, un chico que vivía también en obligado. Supuesto autor, dice, persona de sexo masculino entre 18 a 25 años de edad, cuyos datos se desconocen. O sea, que esta es la persona fallecida, ¿verdad? La víctima se encontraba en compañía de unas personas ingiriendo bebida alcohólica frente al local denominado surtidor El Sapo. Momento en el que se produjo una gresca, donde su atacante le produjo una herida en el cuello al arrojarle... ¿Sí? ¿Viste súper bien? Sí, aparte, mira, y ahora lo podemos explicar, efectivamente, el de remera blanca, porque el de remera rosada, con mucha fuerza, tira a la medida que él va caminando, va pasando en dirección contraria y camina tres, cuatro pasos y se desvanece. Y alguien la ataja también, a ver, no sé. Se produjo una gresca, donde su atacante le produjo una herida en el cuello al arrojarle... ¡Qué barba! Y ahí se desvanece el muchacho. Al arrojarle una botella de vidrio de cerveza. Se hizo presente en el lugar el personal de criminalística y el departamento de investigaciones y también el personal que está comisionado a ese departamento, dice... Bueno, no hay datos, latimosamente, por lo menos hasta ahora, de la persona, del agresor, ¿verdad? Que espero vaya a la cárcel. ¡Qué locura! Por una gresca en una estación de servicio, se acaba de perder la vida de un joven de solamente 19 años de edad. ¡Qué terrible!